Por quinto trimestre consecutivo, el sector comercio venezolano registra cifras negativas. En 52% de los locales cayeron las ventas y el empleo se contrajo 30%. Claudia Andrade nos tiene los detalles. La encuesta de Consecomercio del segundo trimestre del año refleja una caída en el sector en todos los aspectos. 76% de las empresas no invirtieron, 82% de los comercios registraron fallas en el nivel de inventario, lo que contrajo 70% las ventas. Los sectores más afectados son el automotriz, refrigeración, los supermercados, panaderías y restaurantes. La inflación, inseguridad, fallas eléctricas y los controles figuran como las principales causas. Es importante que se tomen en cuenta las propuestas que hacemos, revisar la ley del trabajo, revisión de la ley de precios justos, revisión de los precios regulados, el control cambiario y por supuesto el incentivo a la producción en el país. No estamos produciendo en el país, estamos dedicándonos a importar y es importante que revisemos todas esas industrias que han tenido que cerrar en los últimos años, cómo hacemos para reactivarlas. Las regiones más afectadas son Guayana, Los Andes Llanos, Zulia, Falcón y Centro Occidente. La encuesta concluye que el comercio formal se está reduciendo. Los empresarios se las ingenian para mantenerse abiertos. Lo que han decidido es entregar al local e irse con su mercancía para otra parte, para decirlo en criollo, ir a casa de un socio, a su casa o algún local compartido que no sea tan costoso. Y el primero que sufre de eso, primero el consumidor, por supuesto, pero después el Estado, que deja de cobrar impuestos. Las compras para abastecer el mercado para las ventas decembrinas deberían comenzar este mes y los comercios siguen sin acceso a las divisas. Pese a tener expectativas negativas, confían y están optimistas en que los nuevos ministros de la Economía puedan abrirse al diálogo y entender que es necesario un cambio en el modelo económico. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión.